La Agencia Andaluza del Agua La Agencia Andaluza del Agua La Agencia Andaluza del Agua El alcalde de Chipiona mantuvo ayer un encuentro cuyo tema central fue el acuífero de Chipiona. En esta reunión estuvieron presentes Juan Carlos Pozo por la comunidad de Regantes, Antonio Tejero y José García Serrano por la Delegación Provincial de Agricultura, Carlos Martínez del Instituto Geológico y Minero y Cristóbal Montalbán, técnico de Agricultura del Ayuntamiento. La Agencia Andaluza del Agua va a proponer que se mantenga la continuidad en el seguimiento del acuífero a fin de no caer en un futuro en una situación similar. En este sentido, la Agencia Andaluza del Agua va a proponer que este seguimiento sea incluido en el nuevo plan hidrológico. Las conclusiones en relación al estado del acuífero y tras este encuentro fueron las siguientes. El proyecto definitivo deberá estar realizado por la comunidad de Regantes en julio de este año. El técnico de la Delegación Provincial de Agricultura propondrá al delegado que se acelere la orden de modernización de los regadíos para que salga en julio, que en principio estaba prevista para septiembre. De esta forma, la comunidad de Regantes podrá presentar la solicitud de ayudas, la cual puede llegar hasta el 75%, con lo que los agricultores tendrán que soportar un coste muy reducido. Asimismo, para poder realizar el proyecto, será necesario hacer previamente unos sondeos de calidad del agua en las zonas determinadas para su extracción. Un sondeo que se va a realizar el próximo miércoles por parte de técnicos del Instituto Geológico y Minero y la comunidad de Regantes. Una vez se obtengan los resultados de los análisis que sobre la calidad del agua se van a llevar a cabo y que en principio no tienen por qué demorarse durante mucho tiempo, se convocará a una reunión a los agricultores para darles a conocer el trabajo al tiempo que habrá que concienciar de la importancia de dejar libres los desagües naturales. En este sentido, un técnico de la Agencia Andaluza del Agua visitará la próxima semana la zona para conocer sobre el terreno aquellos cauces que no están preparados para las aguas con el objetivo de iniciar su recuperación. Y hoy la empresa Mactel anuncia que próximamente se van a conocer todos los detalles del proyecto Las Cruces del Mar. Además, señalan que cuando los chipineros y chipineras conozcan el proyecto considerarán que existen más beneficios que perjuicios. La principal empresa del grupo promotor del Parque Eólico Marino Las Cruces del Mar informa que el proyecto está definido casi en su totalidad. En estos momentos, según afirma, están preparando una presentación para realizar una agenda de reuniones con colectivos, plataformas, asociaciones con el objetivo de explicar todos los detalles del proyecto y resolver cuantas dudas existan al respecto. Mactel asegura que cuando los ciudadanos tengan toda la información prevalecerá una opinión positiva ya que son más numerosos los beneficios según afirman que los posibles perjuicios que pudiera ocasionar. Además, según señalan, generará una gran cantidad de oportunidades indirectas que contribuirán de forma destacada al enriquecimiento social y económico de los ciudadanos de Chipiona. Mactel también ha informado que ha mantenido reuniones con diferentes colectivos esta semana para conocer las principales inquietudes y que se encuentra completando la información del proyecto para que puedan resolverse todas las dudas. El objetivo de esta campaña informativa, según afirman, es conseguir que la población de Chipiona cuente con una opinión clara sobre los aspectos que definen el proyecto y puedan valorarlo en su totalidad. La empresa promotora señala que está realmente implicada con la incertidumbre que existe aún en un importante número de ciudadanos y quiere contar con el máximo consenso social. Por ello, trabajará con empeño en transmitir las ventajas y beneficios que este parque eólico marino podría aportar a Chipiona. Por otro lado, la empresa Mactel ha anunciado que el parque eólico marino Las Cruces del Mar podría generar 1.800 empleos. Según un estudio de impacto socioeconómico realizado por la firma de Servicio Profesionales del OIT, según informa Mactel, este podría suponer la creación de 1.480 empleos en las actividades específicas de instalación durante los dos años que duraría la fase de construcción. Los sectores más beneficiados, según Mactel, en este sentido serían aquellos relacionados con la fabricación de equipos específicos y aquellos relacionados con la obra civil. Por otra parte, durante la fase de operación y mantenimiento del parque se podrían generar 356 empleos de manera directa e indirecta. Por otra parte, Mactel destaca que este estudio afirma que el análisis realizado señala que durante la fase de construcción del parque, que durará dos años, el proyecto contribuirá con 533 millones de euros al Producto Interior Bruto de Andalucía, lo que supondría el 0,053% del PIB nacional y el 0,4% del PIB regional. Posteriormente, durante la fase de operación y mantenimiento proyectada a un horizonte de 20 años, la aportación total al PIB sería de 4.335 millones de euros, sumando efectos directos e indirectos. Finalmente, este estudio significó, según Mactel, que el parque eólico marino Las Cruces del Mar posibilitaría evitar más de 786.000 toneladas de CO2 al año y más de 374.000 toneladas equivalentes de petróleo. En la ubicación del parque eólico marino, según informa Mactel, se han tenido en cuenta las horas de viento. Si se duplica la potencia del viento, puede multiplicarse por 8 la energía generada, según afirman. Proporcionalmente, es una forma de generar energía optimizada. El grupo promotor señala que ha querido ser un referente por su naturaleza. En él, se unen Administración Pública, Empresa Privada y Universidad, aportando cada una lo mejor de sí, según señalan, para convertir a Las Cruces del Mar en un proyecto único, equilibrado y responsable. El grupo ecologista Kans denuncia públicamente un vertedero ilegal que, según afirma, existe en los quemados. Según señala, en el pasado martes se produjo un incendio que se extendió desde la mañana hasta las 7 de la tarde. Según Kans, los vecinos de la zona tuvieron que aguantar el humo que entraba en sus viviendas. Kans señala que en ese vertedero, del que aseguran hace uso el Ayuntamiento y la empresa UT, existe basura altamente tóxica. Según Kans, al inicio del incendio pudieron grabar al camión de la UT arrojando materiales al fuego, por lo que se cuestionan el ejemplo que da esta empresa. Así, preguntan al responsable del consistorio chipenero cuáles son los motivos por los que se permite que exista este vertedero cuando se encuentran defendiendo el parque ólico marino y la reducción de CO2 y quién prendió el fuego. Finalmente, señalan que esperan que el delegado de Medio Ambiente, al que definen como eficiente, resuelva esta situación. Y la Delegación Municipal de Agricultura y la empresa Sifito Agroembases ponen en marcha un punto de recogida de envases fitosanitarios que quedará ubicado en La Loma, un punto que estará abierto los martes y jueves en horario de mañana. La Delegación Municipal de Agricultura que dirige José Ignacio Martínez Verano ha puesto en marcha un punto de recogida de envases fitosanitarios en La Loma, un servicio para el que cuentan con la empresa Sifito Agroembases, encargada de situar contenedores y de llevar a cabo la retirada de residuos cuando sea necesario, recordando que la entrega de envases es totalmente gratis para el agricultor. Además, la entidad colaboradora se compromete a recoger los envases a los agricultores de su entorno, aunque no sean socios o clientes. Y es que la Delegación Municipal de Agricultura recuerda que los productos fitosanitarios son necesarios en la agricultura actual, pero que, sin embargo, los envases vacíos son residuos peligrosos y potencialmente contaminantes. Además, recuerdan que de no cumplir con la ley, los agricultores pueden ser sancionados con multas muy elevadas. Solo habrán de llevarse envases vacíos marcados con el símbolo Sifito. Además, antes de entregar los envases, se recomienda hacer el triple enjuague de los mismos siempre que sea posible. En concreto, en Chipiona, el punto de recogida de envases estará abierto los martes y jueves, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, las mismas jornadas en las que se autoriza la quema de forrajes. Y esta mañana se ha clausurado un nuevo curso formativo con más de 500 horas y que también va a ofrecer a los alumnos realizar prácticas durante un mes en empresas. Un curso de pastelero. Hoy, viernes 23 de abril, se ha clausurado el curso denominado pastelero que se ha estado impartiendo en la localidad desde el 9 de noviembre con un total de 509 horas. Este curso ha sido impartido por la Fundación Andaluza Fondo Formación y Empleo a petición del Ayuntamiento de Chipiona y financiado por el Servicio Andaluz de Empleo y el Fondo Social Europeo. El curso ha estado dirigido al colectivo de desempleados y desempleadas en general con nivel de estudios de graduado escolar, bachillerato elemental con reválida. Durante el desarrollo del mismo, se ha impartido los siguientes módulos. Seguridad e higiene en la industria de la pastelería, prevención de riesgos laborales, manipulador de alimentos, disponer y acondicionar materias primas y productos auxiliares, técnicas básicas utilizadas en pastelería, elaboración de masas, de cremas, igualdad de género, sensibilización medioambiental, técnicas de decoración en pastelería, inserción laboral y técnicas de búsqueda de empleo y gestión comercial en pastelería. Además, se han ido desarrollando unas prácticas en obrador durante todo el curso donde el alumnado ha podido materializar los conocimientos adquiridos y comprobar sus habilidades como pastelero o pastelera. Una vez finalizado el curso, el alumnado, que así lo ha decidido, realizará un mes de prácticas en empresas, lo que les dará la posibilidad de afianzar y trasladar los conocimientos adquiridos durante el curso a la realidad empresarial de nuestro entorno. Así, desde la Delegación de Fomento Económico, se espera facilitarles sus posibilidades de inserción laboral, objetivo prioritario de este curso y de todas las entidades que lo han hecho posible, así como de monitores y alumnado. El mágico mundo de los alimentos es el nombre de la actividad que pone en marcha la Delegación de Educación para el próximo fin de semana. Una actividad dirigida a los más pequeños en la que se pretende concienciar de la importancia de hacer ejercicio físico moderado y alimentarse bien. La Delegada de Educación, María Naval, ha informado que mañana, sábado 24 y el domingo 25 de abril, en horario de 11 de la mañana a 5 de la tarde, el Parque Público Blas Infante acogerá una actividad destinada a los más pequeños. Una actividad denominada El Mágico Mundo de los Alimentos. Se trata de un proyecto educativo coordinado por la Agencia para la Difusión Educativa de la Nutrición y Salud, en el que a través de la música, canciones y coreografías se conjugan temas importantes para el alumnado como la alimentación y los hábitos saludables, fomentando valores como la salud, el deporte, el compañerismo, la imaginación o la creatividad, entre otros. Esta actividad educativa contará también con numerosos talleres, con una temática común, la alimentación y el deporte. También contará con zonas recreativas y estará amenizado con pasacalles y otros juegos. Previsiones meteorológicas para mañana se esperan temperaturas de entre 14 grados de mínima y 24 grados de máxima, vientos del noreste de 18 kilómetros por hora y tan solo un 5% de probabilidad de lluvia. Horario de mareas para mañana, coeficiente medianoche 0,76, coeficiente mediodía 0,82, la pleamar será a las 13.03 y a las 1.22, la bajamar a las 6.49 y a las 19 horas 5 minutos. Hoy la farmacia de guardia es la farmacia Domínguez Jiménez en Avenida Derrota 157. Mañana la farmacia de guardia será la farmacia Martín Guerrero en Avenida de Madrid número 44 y el domingo estará de guardia la farmacia Martínez Portillo en Avenida Derrota 52. Presentación del nuevo disco de Carmen Rivero con otro aire será mañana sábado a partir de las 10 de la noche en Discoteca Adra. Taller de iniciación al teatro se va a celebrar del 4 al 25 de mayo. Más información en el área de cultura en el Castillo de Chipiona. Pregón del Rocío se va a celebrar el próximo domingo 25 de abril a la 1 de la tarde en la parroquia. Pasamos a la información deportiva. Juan Carlos Saino se adelanta la agenda para este fin de semana. De la agenda deportiva lo más destacado para este fin de semana es la fase final de la Copa de Diputación en categoría infantil que se va a celebrar en Chipiona, concretamente en el Estadio Gutiérrez Américo, el sábado mañana a partir de las 10 y media de la mañana. Las semifinales y la final serán a las 4 y media de la tarde. Van a participar los equipos de las escuelas de Arco, Villamartín, Setenil, El Gastor, Prado del Rey y el equipo infantil de Chipiona que dirige Juanma Rivera. Este acontecimiento va a desplazar a más de 100 niños a nuestra localidad y para vivir una jornada deportiva y de fútbol entre padres, familiares, técnicos en el Estadio Gutiérrez Américo. Al margen de este acontecimiento también tenemos baloncesto. El sábado a las 11 y media en el pabellón municipal juega el club baloncesto Chipiona Infantil frente al Univásque Jerez. El último partido de fútbol del Chipiona Club de Fútbol en la regional preferente se disputará también este domingo a las 6 de la tarde frente al Barbate. Con el deporte finalizamos. Nosotros volvemos el próximo lunes. Recordarles que después de este informativo pueden quedarse como cada viernes con el programa Chipiona ayer y hoy. No se lo pierdan. Hasta el lunes nos despedimos deseándoles que pasen una feliz noche y feliz fin de semana. Adiós.